Imaginar, sentir y percibir son sensaciones que se transmiten a través de los sentidos. Vivirlas y sentirlas hace que seamos capaces de romper cualquier barrera física, psíquica o social. Para ello, desde el Ayuntamiento de Ubrique, hacemos una apuesta firme por la inclusión turística. Pensando en acercar nuestro patrimonio histórico, nuestro entorno natural y nuestros edificios turísticos más representativos a todas y cada una de las personas que nos visiten, siempre con esa calidad turística que nos caracteriza. Con esta motivación hemos puesto en marcha una serie de acciones que harán poco a poco más accesibles todos nuestros potenciales turísticos. Como paneles con pictogramas de nuestra cultura, nuestros rincones y elementos turísticos que facilitan el entendimiento a personas con autismo. Facilitar el acceso a cada rincón de nuestro entorno natural a aquellos turistas que presentan movilidad reducida o cualquier dificultad física con la utilización de sillas adaptadas para visitar y conocer nuestro entorno turístico natural y acercando la práctica deportiva a través de nuestros caminos y senderos. También facilitamos a aquellas personas invidentes que puedan imaginar la estructura de los elementos turísticos mediante maquetas en 3D y la adaptación de paneles en braille con código QR para facilitar su entendimiento. Ubrique muestra año tras año su mejora turística con la relación de proyectos innovadores en materia de inclusión turística. Siendo por ende un referente en la provincia, destacando la implicación de los diferentes colectivos locales en el ámbito turístico, deportivo, cultural y educativo. Ubrique. Pensamos en todos. Pensamos en ti. Turismo Inclusivo.